Y bueno, hoy sí es una fecha especial, con mucho dolor, esa es la realidad, nosotros después de 41 años estamos con muchos problemas de salud, problemas psicológicos, y por ahí no nos demostramos, me cuentan, pero a nosotros nos hicieron los estudios y todo, y un 39% de discapacidad, y como yo, todos los compañeros están dando, algunos tal, es muy probable que tenga mucho más médico abogado, y a 39 quiere decir que vos tenés más, como te están dando la discapacidad para poderte dar una pensión, estamos tramitando ahora una que tienen que dar, por el conocimiento histórico de lo que uno hizo y todo, nos están dando eso, pero bueno, vivimos tomando pastillas, empastizados todos los días, porque eso es la realidad, los dolores son insoportables, nosotros teníamos un problema de congelamiento en las piernas, en los brazos, y hoy, antes por ahí uno era joven y no sentía nada, pero hoy, todo eso lo sentí hoy, hoy, yo voy caminando y si voy a andar en pata no puedo andar porque una piedrita, lo que sé, es un dolor que insoportable, no lo aguanto, y los tobillos, las manos, hoy un día de las manos, de las manos me duele en cualquier cantidad, así que, si no, por una cosa o por otra tenés que estar tomando pastillas, y llega un momento que te revienta el estómago, te revienta, que son las pastillas fuertes, que estamos todos medicados, la mayoría, todos los chicos están por una cosa o por otra, están tomando pastillas. Seguro. Víctor Hugo, contanos en tu caso, bueno, en algún momento lo hemos hablado con vos, pero hay gente que quizás no lo sabe, o no lo recuerda, o no lo tiene presente. Contanos, en tu caso, cómo fue ese día, cómo arrancó ese día para ustedes. Bueno, mira, yo estaba de guardia, salía de guardia del crucero de guerra, que se llamaba así, crucero de guerra, que era donde uní la guardia permanentemente cuando están en guerra, y después tienen la guardia laboral, que es la asociación de comida y todo eso. Yo salía a la guardia del crucero de guerra a las 4 de la tarde, de 12 a 4. Salía y decían que estábamos, por estar ahí a tomar unos mates con los compañeros. Además, habíamos estado hablando con Sergio y nosotros. Con Sergio Magioti, que es el otro sanpedrino que lamentablemente falleció. Bueno, y siempre de esa hora hacíamos, bueno, poníamos a comentar cosas y era momento de pasar con un relax. Y bueno, estábamos así sentados y por ahí comentando cosas nuestras, tomándonos mates, y sentimos al primer torpedazo que eran 4 y 20, 4 y 25 de la tarde. Y ahí ya, bueno, fue un... Sergio disparó por... Se había ido Sergio antes que estuvo un relax en los meses frente al camarote de él, porque si él se viera quedado donde estaba con nosotros, tal vez él estaría con nosotros. Lo que pasa es que se fue el insistencia, pero ya había arreglado. Así que se fue, a ver, a acostarse un rato ahí en el camarote de él. Y ahí, bueno, fue lo que pasó, pobre Sergio. Y ahí, en ese momento, cuando reciben el primer torpedazo, ya hay... ¿Qué es lo que pasa con el barco? ¿Y qué es lo que pasa con ustedes a partir de eso? Ya empieza una situación completamente diferente de la que me imagino que hay cosas que te acordarás y cosas que se deben haber quedado en el camino, ¿no? Sí, sí, seguro, seguro. Mira, cuando el primer torpedo pegó adelante en la prueba. El segundo torpedo pegó donde estaba Sergio durmiendo, en el medio del barco, y uno pegó y no reventó, reventó en el aire. Llegó, no pegó bien y reventó en el aire. Así que nosotros pegamos en tres torpedazos. Uno reventó en el aire, uno nos cortó la prueba limpito y el otro reventó y eso entró adentro de la zona de máquina. Y ahí vivo en eso, donde más desastre hizo. Ahí es donde más gente dormía y todo. Así que estaban justo el cambio de la guardia y pasado el sueño, así que estaba todo el mundo descansando. Los que habían largado de la guardia, 4-4, 4-10, ya estaban durmiendo. Y bueno, los agarró durmiendo. La realidad es... ¿Y cómo pudieron salvarse ustedes, Víctor? Mirá, en ese momento había que esperar, porque todos se van dando por paso. En una guerra uno tiene que estar todo programado. Es decir, todo lo que... ¿Cómo tenés que hacer para no tocarse entre compañeros? Así que uno iba por una banda de estribor, otro por la banda de vavor, según por la numeración que uno tenía en el documento. Así que ya estaba todo programado. Pero lamentablemente, como quedó el barco enseguida, ya por la banda de... Los que vendían por la banda de vavor no podían venir, porque ya el barco ya estaba... Se había inclinado y no podían caminar. Así que todos venían por un lado y te iban por otro. Pero había que esperar la orden para... Primero para salir a cubierta. Para hacer después poder abandonar el barco. Así que bueno, abandonar. Segundo, salir por un ojo de buey, que es lo que salís para arriba, por la escalera, y entra una persona enterita nada más. No es que hay puertas ni nada más. Era difícil la situación, mucha cantidad de gente, la desesperación, porque todos quieren salir. Todos eran... Nadie quería quedarse adentro viendo la situación, cómo estaba el barco. Bueno, y a poquito fuimos organizándonos y íbamos pudiendo salir para arriba. Y después, bueno, hubo que esperar arriba, los que estábamos, que pudimos llegar arriba, esperar que el comandante de la orden de abandono, no es que vos te ibas y te tirabas, ¿no? Claro. Lo que hacíamos fue llegar arriba, y cada uno tenía su balsa programada. Es decir, nosotros éramos tres en la balsa nuestra y estábamos programados, así que los tres íbamos a nuestra balsa y tiramos la balsa, y bien tiramos, la tiramos. Y ya quedó preparada para cuando den la orden de abandono, abandonar el barco. Si no dieron la orden, para tirar las balsas al agua. ¿Y la orden de dónde venía? ¿De ahí mismo o de otro lado? No, 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 del comandante. Claro. Del gonzo, sí. Pero bueno, él, la última palabra la dio él, que yo supuestamente seguro que él debe haber también tenido los contactos con el Estado Mayor del Ejército, que lo pasó a seguir, que iba haciendo. Claro. Pero bueno, estábamos en una guerra. Era así, vos estás en una guerra y por ahí te pasan cosas como por ahí, ¿no? Sí, sí, seguro, obviamente. Claro. Bonzo, que además fue, bueno, los relatos así lo indican, el último en abandonar, como corresponde al... Sí, Bonzo fue el último en abandonar el barco porque era el comandante. Fue el último. Claro. Fue el último. Víctor, una vez que estabas en la balsa, porque vos me estás contando los efectos que a 41 años tenés de eso, pero los efectos empiezan a partir de ese momento, ¿no? Porque los efectos psicológicos están desde el mismo momento en el que empieza el torpedeo, pero los efectos físicos se profundizan después de que ustedes van al agua. Sí, sí, seguro. Bueno, yo te explico. La primera vez que lo voy a decir, nunca lo dije. Cuando yo fui el primero que me daría el agua, a la balsa. Más o menos las golas eran de 13 metros de alto, para que tengan una idea. Justo que yo me largo para abajo, la balsa va bajando para abajo, así que no caía nunca yo. Claro. Caí medio cuerpo adentro de la balsa y medio cuerpo afuera de la balsa. Bueno, hasta que logré entrar a la balsa. Cuando yo logro entrar a la balsa, después mandan para la balsa un cabo principal que iba a la balsa con nosotros, Escobar de Apricido, que él lo agarra, la onda expansiva de la bomba, el torpedo que tiran en el segundo, ya iba subiendo para arriba, pero la onda expansiva lo quemó vivo, prácticamente, estás al pelo revestido, no te echamos, no te quería nada. Bueno, subió y estuvo ahí, y fue a la balsa con nosotros. Es decir, entre todos lo tiraron y cayó entre la balsa. Había que tirarse, lamentablemente, pero nada de lo tiraron. Cayó en la balsa, yo estaba ahí, lo acomodé, porque no podía hacer nada, ya lo último estaba. Lo acomodé y quedó ahí. Y después se fueron largando para la balsa, todo de a uno. Uno tenía las hogas arriba del barco y otro estábamos abajo en la balsa. Entonces, una vez que estábamos todos, contamos, estábamos todos, es decir, empezamos a remar con las manos, porque ahí no tenía remo, nada. Bueno, ese es el problema que hoy tenemos nosotros, porque el agua era todo congelamiento. Elada, claro. O sea, ustedes no tenían, obviamente, no tenían remo, no tenían nada, tuvieron que salir remando con las manos. Le remábamos con las manos para poder disparar al lado del grano para que si cuando se hundiera el barco en algún momento que se hubiera bandido, no nos agarre, y nos chupen nosotros también, no sé. Claro. Porque tratábamos de disparar lo más dejo posible. Claro. Sacábamos medio cuerpo por el costo, pero ya tenemos mando para poder alejarnos del barco. Y lo lograron, lograron alejarse lo suficiente como para evitar el efecto de las obras. Y logramos, entre todo, hasta ese momento, estábamos bien. Después de pasar las horas, ya cada vez era peor. ¿Cuántas horas estuvieron en la balsa? Yo tuve 37 horas. ¿37? Yo creo que tuve algunas más. 37 horas. Hay unos que tuvieron más. ¿Y quién los rescató? O sea, a mí y el Buchat. A nosotros, los tres, como nosotros, el comandante de Buchat, el barco. Era un destructor. Y a él también le pegaron. Le pegaron con un torpedo, nada más que no le entró. Zafó. ¿Le pegaron cuando los estaban rescatando ustedes? No, 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 porque la tarea era así. Sí, ellos, como nosotros no teníamos sonar para los submarinos, teníamos dos destructores que nos iban acompañando haciendo, pero la tarea era que en caso de que cada uno se la tenía que hablar como podía. Entonces cada uno disparó. Uno para uno, otro para otro, pues tenían que perder un barco y no los tres. Así que bueno, cuando nos dieron a nosotros, ya ellos tomaron otro rumbo y dispararon. Hasta que se quedaron muy cerca y después son los barcos que salieron a rescatar las valsas. También estaban, hacían dos funciones, más los que estaban, que eran buques de hospitales, y otro más que eran los que andaban rescatando las valsas que iban a la deriva. Lo que pasa es que había tanta cantidad de valsas que nosotros íbamos a pasar los aviones y quedábamos bengalas para que nos vean, para todo, pero iban a estar levantando a medida que iban pasando. Así es la realidad. Víctor Hugo, ¿y una vez en el Bullar, a dónde vinieron? ¿A territorio continental o volvieron a las islas? ¿Dónde se fueron? No, no, pues subieron al Bullar, tenían muchos problemas de congelamiento, ya ahí estábamos prácticamente. ¿Congelados? 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 Sí, nos pusieron al lado en la estaldera y apoyábamos a la mano, se quedaba la mano agarrada ahí, nosotros no nos hacían nada. Para que se dieran una idea, sí, más o menos. No tenía, digamos, no tenía sensibilidad. No, no teníamos nada. No, no, no. No hacían fuerza para nada. Después de ahí nos rescataron, nos llevaron a Ushuaia. A Ushuaia. En Ushuaia, nos estaban esperando ahí y nos llevaron en colectivo y a Río Grande. En Río Grande estaban los aviones del Estado Argentino y ahí nos cargaron los aviones y nos trajeron a Puerto Belgrano, a Vida Blanca. Ahí nos llevaron a cada uno los hospitales militares de Puerto Belgrano y tuvimos el tiempo que tuvimos que tener para estar, para recuperarnos. O sea, ustedes no fueron al hospital directamente cuando llegaron a Ushuaia o a Río Grande, sino que ahí los cargaron en un avión y recién cuando estaban en Bahía Blanca pudieron recibir atención médica más adecuada, digamos. Sí, sí, sí. Hay médicos que son del ejército. Claro, sí, sí, pero digo, no estaban hospitalizados. Los médicos también estaban complicados como estábamos nosotros. Claro. Con más médicos que sean, estaban en una guerra. Si cumplían una función nosotros cumplíamos otra, pero los médicos también estaban, algunos murieron, otros han quedado peleados, así que tampoco eran muchas las sentencias medias que podían dar. ¿Entendés? Claro. Pero, bueno, entre todo, lo que hubo un buen compañerismo, viste, probablemente a veces tiene que tener un poquito de araite porque, viste, en mi balsa había tres muertos. En tu balsa había tres muertos. Sí, sí, tres muertos. El cabo principal, si yo te digo, fue que lo agarró la onda expansiva y lo prendió fuego y dos más que murieron también por frío, por ejemplo, el congelamiento y tipo infarto les agarraban. Porque, bueno, éramos chicos, teníamos 18, 19 años, la mayoría. Y por ahí teníamos buena salud, pero, bueno, ya todo lo que se pasó era muy difícil sobrevivir. No cualquiera sobrevivir, no es porque no seas superhombre. No, pero es, por supuesto, querido. Tenías que encontrarte siempre bien comido, fuerte. Y eso precisamente no era lo, la comida no era lo que abundaba, ¿no? Ahí, en ese momento. Sí, no, no, pero nosotros sí. ¿Ustedes sí? En Marina, en el barco, se comió toda mi vida, yo estuve casi un año y medio. Ese año y medio que estuve, muy, muy bien. En los barcos se come bien. En los barcos. Ustedes no tuvieron problemas. No tuvieron ese problema. Porque es más difícil que te lleguen las cosas. Claro. Pero nosotros no, nosotros no, nosotros no, nosotros se comía bien. Víctor Hugo, vos eras conscrito o tenías formación militar? No, no, yo ya fui conscrito. ¿Vos fuiste conscrito? Sí, tenías que esperar el sorteo, pero yo tenía el número de sorteo, ya no había más, el 933 tenía. Claro, alto. Que en esa época a veces te salvabas por bajo y a veces te salvabas por alto, depende del año, depende del sorteo. Lo que pasa es que en esa época, de tanto a tanto iban a tierra, de tanto a tanto a marina y de tanto a tanto a aeronáutica. Claro. La última, la numeración más alta iban a marina. A marina. A marina. Claro. Claro. Esa fue la distribución, la manera de distribuirlos. Claro. Sí, sí, por ahí decidí, ¿por qué fue? No, no, porque hacía de tanto a tanto número iban a tierra. Otros iban a aeronáutica y otros a marina. Claro. Pero bueno. Sí, a mí me... Yo creo que el año mío fue el último que se sorteó, o el penúltimo, antes de lo de Carrasco. A mí me tocó el 93, no me olvido más, porque viste que ese número no te olvidás nunca más en la vida. Me tocó el número bajo, no me safé así de casualidad. No, la verdad que a veces es duro decirlo, pero sería bueno porque yo tengo hijos. Sí. Y también, lamentablemente. Pero yo te digo que el Ejército, hacer el Ejército, no un año, pero seis meses, a los chicos les vendría bien, a los chicos, porque vos viste todas las cosas que pasan a unos chicos jóvenes. Bueno, mucha gente piensa eso, ¿no? Que esto y que lo otro, nunca te reconoce nada. Yo estaba muy lejos porque estaba donde estaba, no podía venir todos los fines de semana, y ahí aprendí a valorar los valores de la vida, de los familiares, que te faltan, que no están, que querés estar. Y más si te toca en el caso de que hay una guerra. ¿Vos dónde estabas? ¿En qué base estabas? No, yo me fui de inclusión a Puerto Begrano. Puerto Begrano, ahí en Río Blanco. Claro, ahí en Puerto Begrano me hice la inclusión durante 45 días, y después me fui de pase al crucero General Rinaldo, y después te van destinando. Claro. Una vez que yo hice la inclusión, y de pase al crucero General Rinaldo. Claro. ¿Siempre estuviste ahí, digamos, dentro de...? Siempre estuve yo, siempre estuve en el Rinaldo. Claro. Es más, yo era el concreto, o que yo era clase de 62, segunda tanda. Así que yo siempre estuve ahí, fui el concreto más viejo. De todos los que estaban, eran los más viejos. Ajá. Porque ya la primera tanda se había ido de baja. No quedaban concreto clase de 62, pero primera tanda, ya se había ido de baja. Yo era concreto clase de 62, segunda tanda. Los chicos de San Pedro eran concreto clase de 62, 63, primera tanda. Los otros concreto... Yo soy mayor de ellos, yo estuve dos meses antes, que ellos ahí en el Rinaldo. A mí me llamaron antes. Víctor Hugo, aparte de vos y de Sergio Magliotti, ¿había otros Sanpedrinos en el crucero o no? Estaba Jorge Martínez, Gorgito, y estaba Raúl Ramírez. Claro. Y ellos eran, estaban conmigo. O sea, eran cuatro Sanpedrinos en el crucero General Rinaldo. General Rinaldo, sí, pero Sergio era de carrera. Claro, Sergio era de carrera, sí. Era de carrera, es decir, era Cabo II. Segundo, claro. Claro, claro. O sea, era Cabo II. Claro. Muy buen chico. Yo ni me decía que quedé así, creo que a los dos días, vino y me saludó, estuvo conmigo. Normalmente son militares. Sí, sí. De estar entre militares y con que dicho no era el mismo. Claro, ya tenía una formación, digamos. Sí, se vino y se puso a disposición de lo que discutara, que contara con ellos. La verdad que, aparte se vive diferente, porque estar embarcado, estar todo el día juntos no es mal el momento que estás con ellos. Es como una familia. O te formás una familia, que es la familia militar, que ellos mismos te van formando. Así que, no tenés tanta historia y, además, si te portas mal, más vale que tú lo vas a tener y en un régimen militar. Víctor Hugo, ¿cómo fue el regreso? Porque, bueno, todos los veteranos y los héroes de Malvinas hablan de dos etapas muy duras. Una la guerra, otra el regreso. Vos me estabas contando al principio, nos estabas contando al principio sobre los efectos psicológicos y físicos de lo que les pasó en ese momento. ¿Con qué se encontraron cuando volvieron? Mirá, no, lo que está diciendo es la realidad. Es decir, nosotros nos cargaron en un colectivo en Bahía Blanca y salieron en el colectivo recorriendo toda la provincia de Buenos Aires, la zona norte, todos los concritos que eran. Así que, te iban dejando, entraban a las localidades de cada uno, así que te tuviste que bancar todo, entrar, hacer todo el trabajo, el operativo que hacían ellos, a cada pueblo. Te llevaban, te dejaban en la puerta de tu casa y vos después seguías. Seguías y iba al otro pueblo y bajaba el otro y así. Uno de los últimos que bajamos fuimos nosotros. Yo estaba en Varadero y creo que un chico de Lima que falleció el otro día, un compañero. Y van dejando casa por casa. ¿Y después de todos estos años siguen en contacto entre ustedes? ¿Siguen vinculados? Sí, siguen con los compañeros y con los que están vivos porque han fallecido mucho. Sí, seguro. Algunos se han suicidado, otros que, como sé este chico que era, él estaba dormido en casa, muy buena persona también, falleció el otro día. También con problemas de salud, problemas de salud también, el trastorno de la guerra y todo eso, y falleció. Sí, tenemos contacto, sabemos, con algunos llamándonos, con los que más íntimamente estábamos en el grano, que nos conocíamos. No con todos porque la tripulación nuestra era de 1023. Gente que estaba arriba eran todos marinos, 1023 marinos. Claro. Era muy grande. Acordarte o conocerlos a todos, no era fácil. Tenías que tomar una dimensión de lo que era el barco. Medía 197 metros, casi dos cuadras. Medía dos cuadras y así era el barco. Era grandísimo. Era enorme, era enorme. Y enorme es el heroísmo y el agradecimiento que tenemos que tener para todos ustedes por lo que han vivido, por lo que han entregado y por lo que han dejado ahí en defensa de nuestro país y de la patria. Víctor Hugo, te mando un abrazo grande. Muchísimas gracias por contarnos esto en este día, que es seguramente muy especial para vos, muy difícil para vos. Y el agradecimiento eterno de todos los argentinos para ustedes. Bueno, muchísimas gracias y agradecidos y yo. Bueno, son cosas de la vida que justo éramos jóvenes y nos tocó ir a nosotros. Pero bueno, hemos tratado de siempre tener las banderas bien altas y que no se olviden. No de nosotros también, pero si no de las malinas. Seguro que sí. Y nosotros pasamos. No, otros no tuvieron la misma suerte que nosotros en volver, pero que siempre, que estemos vivos o no estemos vivos, que siempre levanten las banderas por la isla Marilina, por el de Llanos. He ido tanto. Le dieron poco, porque a veces ni se acuerdan. Tengo la posibilidad ahí de traerlo. Ahí han hecho una réplica de General Llanos. En Entre Ríos, ¿no? En Victoria, Entre Ríos, donde yo fui. Y bueno, este año la iba a traer, pero hice todas las gestiones y el chico estaba tan tapado de visita. Me dijo, San Pedro va a ser la primera visita. Pero es como esa gente que es muy mitiginosa y hasta que no tiene todo, todo. Así que bueno, ahora ya empezó a navegar el de Llanos. Lo quería traer para que navegue también acá y todo. Así que bueno, ya tiene todos los papeles, ya la autoridad se puede navegar. Hizo todo, todo. Y ahora estaba haciendo trámites para poder viajar. Así que mi primer viaje que voy a hacer va a ser San Pedro. No sé si va a ser justo para dar un día en la conmemoración de algún acto que sea oficial. Pero traerlo lo vamos a traer.